Orgullosos de nuestra enfermedad Útero insectado en la instrumental Me corto las uñas de los dientes con radial Mi vela baila sonriente, la importancia es imparcial Un gato con la cara manchada es gracioso Pero un hombre o mujer con la cara manchada son asquerosos Esa mancha soy yo, me mirarás necio Y te estamparé la cara contra una fuente verde de colegio Los tiburones venden sus aletas puerta a puerta Libo el vino de toda natura muerta Atizo este chamizo de letras exponenciales Con las iniciales de mis términos terminales Voy a las termas de caracala, que menudo cabrón Lo resucito y regurgito en su caramentón Odio tu lema sea cual sea, releo la odisea Y odiseo beberrón con Poseidón Tu pose contra mi don Y yo me alegro un montón Cuando un militonto se ahoga bajo el pontón Veo a un lucio perca riéndosele en la jeta Mientras el militonto se queda sin respiración Y casi sin fuerzas aún dice Arriba España Pero llega una piraña Y le arranca la cabeza Y el traje de camuflaje ¿Para qué coño sirve bajo el agua? Everest habla con Aconcagua Sobre la contra de Nicaragua Y entonces está llegando a su cima Un bisnieto de Ronald Reagan La montaña pega unas leves sacudidas Y provoca que una luz se le venga encima A no le pidas calma A una metralleta a estrenar Útero insectado está en la música Fosa Tu madre come condones con cuchillo y tenedor Prefiero ser cuchillo que tenedor de cosas Hacia donde miraban los impresionistas Cuando había ruinas que pintar ¿Tú crees que se les puede perdonar? Te crees bueno, perfecto y par Pero no eres más que una almohada En la que nadie se puede apoyar Vamos que eres una mierda Que no se puede cagar ni en el mar Escucha el silencio de mi rap ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh!!! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡S 실� 잘�a probadlo y bajar! Salра E 아주야